de hoy iniciar un pequeño plan piloto de asfaltado a raíz de la visita que le hicimos al señor presidente de la república licenciado danilo medina él de inmediato nos puso en contacto con el ministro gonzalo castillo y su equipo y ya hoy estamos viendo los resultados quiero agradecer el apoyo la confianza y la disposición tanto del presidente danilo medina como del ministro gonzalo castillo de darnos esta herramienta tan importante para poder vincularnos el ministerio de obra pública y alcaldía vegana de iniciar este pequeño plan piloto de asfaltado de algunas calles neurálgicas como esta la manuel mejilla que hoy estamos viendo un sueño de años y años que se va a hacer realidad porque la vamos a asfaltar hasta el fondo hasta donde está la calle 7 del paraíso vamos a asfaltar el barrio de camboya completo vamos a asfaltar las calles que conectan desde la manuel mejilla hasta la de maria auxiliadora vamos a asfaltar las que conectan también desde manuel mejilla hacia allá a la calle que va hacia huay hui y vamos a asfaltar calles como la 27 de febrero vamos a asfaltar calles como la de galindo vamos a asfaltar calles como la que está al lado de ya cautiva vamos a asfaltar calles interesantes, importantes y que no aguantan más este pequeño plan piloto lo vamos a tomar como una muestra para ver el impacto que puede tener y las soluciones que nos pueden tener para entonces pedirle a Dios y al ministro de obra pública y al presidente de la república que nos sigan apoyando para vincular estos esfuerzos y juntos poder darle soluciones a todo el municipio de La Vega No, tal como dijo el alcalde, tenemos un plan piloto donde comenzamos hoy en este sector de Camboya estamos haciendo el recapeo de las calles donde nosotros como obra pública estamos suministrando el asfalto y la alcaldía se comprometió con la colocación del mismo y también con preparar algunas calles que así lo meriten ese es el compromiso que hasta ahora tenemos con la alcaldía con la alcaldía